que no tienen nada que ver con el deporte si otro esa visión que tuvo que tuvo que todo un derecho de jugar se la por así decirlo invertir en un momento que prácticamente fíjate el mejor ejemplo pero lo hizo desde el ministerio perdóname no me van a dar la pregunta por favor yo quiero saber que ya no quiero saber lo asumieron para yo sentirme muy bien el ministerio de deportes siempre ha dado la quiesencia la reina pero por eso ha avanzado para empatar lo que está diciendo la siguiente pregunta ya también va aquí también patrocinadas no a eso voy también eso voy cuál es el contexto económico de estos certámenes deportivos quien paga quien le paga a ella cómo se sostiene ese proceso es que el evento mismo genera dinero el evento no no consustancial y van a desde el punto de vista del rendimiento de esta muchacha me explico o sea todo el mundo sabe que cada uno de estas jóvenes incluso que es lo que se dio internacionales y refuerzan en el lado separado por separado lo que lo representa el hecho de este torneo norseca desde el punto de vista de la tasa pero espérate que es lo que han dicho ahí o sea que tiene que buscar la parte que es que nos dice eso hace dijo al inicio que fue que fue lo que afectó héctor básicamente iba se puso manifiesto en el caso tanto de ivón como de ventura y pusieron en manifiesto como que ellos no habían visto la inversión en términos y el apoyo del ministerio de deportes sobre todo con los atletas que se destacan como el caso de las reinas del caribe fue puntualmente a eso el tema que se habló y hoy tenemos y va derecho a réplica tenemos a josé luís pero lo vamos a hacer ahora mismo que tenemos josé luís fuego que es el enlace del ministerio de deportes con el comité olímpico dominicano y las federaciones nacionales deportivas vámonos de inmediato entonces tenemos como les habíamos adelantado josé luís suero a propósito de las declaraciones que se vertieron aquí la semana pasada señor chiquete como popularmente se le conoce cuál es la réplica su punto de vista con respecto a los argumentos que se firmieron aquí la semana pasada bueno buenos días buenas tardes antes que todo no me pregunten por qué me dicen chiquete porque si le digo cierran el problema entonces miren en los años 20 21 y 22 el ministerio de deporte aportó a las federaciones deportivas nacionales mil trescientos cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y seis con treinta y ocho en ese mismo laxo de tiempo al comité olímpico dominicano el ministerio aportó cuatrocientos trece millones seiscientos veinte mil seiscientos veinticinco pesos si sumamos a dos variables no da para el alto rendimiento mil setecientos setenta y tres millones trescientos sesenta y tres mil ciento ochenta y uno con treinta y ocho pero ojo al cristo la federación dominicana de voleibol recibió en esos tres años por subvención 62 millones 217 mil seiscientos noventa y uno con setenta y cuatro si sumamos las variables del parmi pago de entrenadores alimentación en esos tres años la federación de voleibol recibió ciento cincuenta y siete millones es muy larga cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y dos con cuarenta y nueve centavos yo creo que está claro todo o sea que el ministerio de deporte aporta a las federaciones deportivas nacionales un dato de la subvención de la federación dominicana de voleibol que es un millón cien mil la federación solamente le da al proyecto de cristóbal martes doscientos cuatro mil pesos mensuales este año este año el ministerio de deporte ha aportado al proyecto femenino de cristóbal martes la suma de nueve millones quinientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y dos que de esa cantidad son siete millones y pico de bueno que bueno porque lo que lo que preguntamos fue simplemente eso que se aportaba usted hoy lo dice lo dice con cifra pues lo aplaudimos todo está claro una pregunta que hicimos y él la responde una una pregunta legítima muchísimas gracias 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 por ver el video.